Hola amigos y gracias por acompañarnos, soy Adia Coney y este es el tiempo con su rastreador de Tormentas del Mundo. Feliz Navidad. Mañana en Colorado Springs tendremos una temperatura máxima de 38 grados, después vamos a tener temperaturas máximas de los 30 y 40 con cielos oleados y condiciones secas cada día. Mañana en Pueblos tendremos una temperatura máxima de 40 grados, después tendremos temperaturas máximas de los 40 y 50 con temperaturas mínimas en los 20. Amigos, muchas gracias por acompañarnos, nos vemos hasta la próxima, también que tengan un buen fin de semana.